Limpieza facial con vinagre de manzana durante 5 días, descubre que ocurre, si utilizamos vinagre de manzana común es fundamental que lo reduzcamos con agua, de lo contrario, podría ser demasiado agresivo para la aplicación tópica y producirnos alguna reacción, sabes lo que le puede ocurrir a tu rostro si realizas una adecuada limpieza facial con vinagre de manzana durante 5 días, que te quedarás asombrada por un cutis reluciente, tonificado y libre de manchas, en ocasiones, nos gastamos bastante dinero en costosos tratamientos de belleza cuando, en realidad, los remedios caseros de siempre siguen funcionando de manera muy eficaz, Basta comprobar a lo largo de 5 o 6 días este sencillo tratamiento facial para descubrir como, gracias al vinagre de manzana, disfrutas mucho más de tu belleza, y logras eliminar esas molestas marcas de acné o las manchas asociadas a la edad, hoy en nuestro espacio te invitamos a conocer todo lo que puede hacer por ti, beneficios de limpiar tu cutis con vinagre de manzana durante 5 días, es posible que veas este tratamiento de belleza como algo incómodo y singular, me quedará quizá mal olor, en absoluto, realizaremos esta limpieza facial por las noches y a lo largo de 5 días seguidos, para después ver sus resultados tan positivos, algo que siempre resulta interesante recordar es cómo se consigue este tipo de vinagre, no es más que jugo de manzana presionado y madurado hasta que el propio azúcar natural deja paso a dicho recurso tan útil para la cocina, la limpieza del hogar y del cutis, ahora bien, es importante saber que para realizar nuestro tratamiento con vinagre de manzana durante 5 días, debemos usar vinagre de manzana sin refinar, crudo, orgánico, sin filtrar y sin pasteurizar, si no encuentras vinagre de manzana orgánico puedes utilizar el normal, siempre y cuando lo diluyas, una taza de vinagre por cada 3 de tazas de agua, vinagre de manzana durante 5 días para atenuar las manchas por la edad el vinagre de sidra de manzana es rico en un tipo de compuestos llamados alfa hidroxiácidos, que nos permiten eliminar las células muertas de la piel, gracias a ellos, estimulamos la circulación sanguínea y la oxigenación de esas zonas donde la pigmentación ha cambiado, bien por el paso del tiempo, o por la presencia de una marca o cicatriz, te gustará saber que muchos tratamientos de belleza ya incluyen en su composición pequeñas cantidades de alfa hidroxiácidos, en nuestro tratamiento, y si aplicamos vinagre de manzana durante 5 días de forma natural, contaremos con muchos más alfa hidroxiácidos, y veremos como se atenúan dichas marcas, que necesito, una cucharada de vinagre de manzana orgánico, 10 mililitros, un disco de algodón, como lo hago, llevaremos a cabo este tratamiento a lo largo de 5 días, justo antes de irnos a dormir, con la cara limpia, humedecemos el algodón con vinagre de manzana y lo aplicamos ahí donde tengamos las machas, dejamos actuar toda la noche y, al día siguiente, nos lavamos la cara con normalidad, poros de la piel, adiós al acné y las espinillas, el acné y las espinillas no son solo cosa de adolescentes, los cambios hormonales también nos traen estos problemas de piel tan molestos, así pues, llevar a cabo una limpieza facial con vinagre de manzana a lo largo de 5 días nos puede venir muy bien a todos en casa, es interesante saber que el vinagre de manzana es muy rico en ácido málico, el cual le aporta propiedades antibacterianas, antifúngicas y antivirales, combatimos las infecciones y las inflamaciones de la pie, a la vez que permitimos que los poros queden limpios, destapados y eliminamos todo tipo de toxinas, la piel del rostro respira y se ilumina, es un remedio muy efectivo, controlarás el exceso de grasa de la piel, gracias al vinagre de manzana conseguirás equilibrar los niveles de pH para evitar el ataque de agentes agresivos externos como la contaminación, los cambios de temperatura y los productos químicos agresivos, un pH equilibrado es sinónimo de salud y protección y para conseguirlo basta con llevar a cabo el mismo tratamiento que hemos utilizado para el acné, repítelo durante 5 días seguidos y descansa otros 15 para volver a empezar, es milagroso, no olvides contarnos tu experiencia, si te gustó esta información, no dejes de compartirlas con todos tus amigos, en tus redes sociales y no olvides suscribirte en nuestro canal medicina natural para todos, y visitarnos en antidotonatural.org, gracias por visitarnos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.